buenos días estamos aquí en turbo láser cargando esta máquina está 13 90 que ya se va se va por medio de paquetería ya que se están montando se están poniendo sus ringas para irse ya si no me equivoco estaba para ciudad juárez en chihuahua porque le recordamos que tenemos envíos a toda la república mexicana como pueden ver ya se va estamos subiendo ya se va aquí podemos ver también que tenemos distintas routers dos de hecho y acá una que estamos probando tenemos las fibras ópticas y varios tipos de máquina por ejemplo está esta blanca está 13 90 que son los nuevos modelos que están llegando aquí tenemos unas 14 es una 16 13 aquí tenemos tubos que estamos probando para todas las reflexiones se aprueban absolutamente todos y bueno como siempre les recordamos que estamos a su disposición cualquier cosa que necesiten nosotros pueden contactarnos vía facebook vía instagram siempre intentamos de contestar lo más rápido posible y pues si te gustan nuestras publicaciones dan los likes compártenos y a ver si si podemos llegar a más gente con ideas nuevas de negocios muchas gracias